El deportista nicaragüense Denis Martínez se integra a los esfuerzos de buena voluntad iniciada por Carlos Tunerman y Fabio Gadea para lograr la unificación de las fuerzas de oposición. El anuncio lo realizaron a través de un comunicado de prensa donde además informaron sobre los encuentros que han sostenido con aspirantes a la candidatura presidencial y organizaciones como la coalición nacional. La Comisión de Buena Voluntad también detalló que desde la Alianza Cívica se ha expresado su respaldo al trabajo patriótico de los integrantes, pero que hasta el momento no les brindan fecha específica para reunirse formalmente. En tanto, José Palé de la coalición nacional se mostró confiado en el trabajo que se puede realizar para lograr la ansiada unidad de los adversarios a Daniel Ortega. Bueno, esta unidad ha vivido a haberse dado ya en el mes de enero. Estamos tarde, estamos atrasados, hay coincidencia con la Comisión de Buena Voluntad que el tiempo perdido los santos lo lloran. Pero bueno, que nosotros no debemos llorar, sino que tenemos que poner mayor esfuerzo para lograr esa ansiada reunión cara a cara y ahí definir con buena voluntad, con buena disposición, dejando al lado los intereses que de nuevo existen. Pensando primero en Nicaragua y el mandato de la gente, porque la gente quiere unidad, le exige y la está haciendo. Esto es lo bueno de este asunto, que en los municipios, en las comarcas, en los barrios, la gente ya se está uniendo y dicen aquí estamos unidos, falta Managua y exigimos que Managua sea voluntad. Pero bueno, este trabajo de la Comisión de Buena Voluntad, su comunicado muy claro que dieron el día de hoy, en el sentido de que ellos siguen insistiendo, que agradecen haberse reunido con la coalición, pero que el otro grupo está pendiente, yo creo que eso va a ponerle la presión necesaria para que no se siga atrasando este encuentro. Marcos Medina, Noticias 12.